En Alemania tú has trabajado con la agrupación Alborada, con Sixtucha, y bueno, pues se nota, se nota la clase de persona que eres. Así que, Adorno Salazar, en verdad que tú eres pilar de este programa, por si acaso. Gracias hermano, gracias por la consideración, y es cierto, detrás del telón hay muchas cosas que ocurren, pero nada se compara con el cariño público, con esa frenadina, con esas cosas que genera el arte, y si podemos, pues llevar un poco de alegría, en fin, yo creo que nos sentimos recompensados, todo el esfuerzo que hacemos, toda la dedicación que hacemos, yo creo que tiene la gran recompensa del público, que es comparable, ¿no? Adolfo, háblame un poquito del doctor Ciro Galvez. Ah bueno, yo tengo una pequeña empresa, también dedicada al arte, en la que hago reportajes, videoclips, estamos incursionando un poco en el cine, en ese trayecto, lo conozco a él en su faceta de poeta, ¿no? ¿Poeta indígena? Exacto, y bien, exacto, y apasionadísimo, así que con mi empresa hemos hecho un trabajo interesante, también en compañía, de un gran, este, un joven cineasta bancarolicano, con el que trabajó los videoclips, se llama Picasso, entonces con él hemos emprendido, este, este camino que también es de mucha exigencia, y ya pues, este, en sus poesías, este, describe, un poco el tema de la identidad, el valor del Lunozzi, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, hermano, yo he grabado un tema con él. Claro, 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 bueno, que sí, este, yo me lo digo a él y, este, pues yo te conozco, por las historias que tienes, conozco tu trabajo, tu, tu, además, tu, tu calidad de ser humano, etcétera, entonces, yo te convoqué, porque siempre he aspirado a tenerlos a los mejores en los cuentos de álbum. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Adolfo Salazar, y tú preséntanos esa canción de nuestro amigo Ciro Galvez, en la queda el quien habla, en la producción tuya, y que todo el Perú y todo el mundo se entere que el señor Ciro Galvez es un gran compositor, ¿está bien o no? Claro, claro, y también un muy buen intérprete, es el tema de Entre dos Fuegos, entonces, el que nos ha presentado. Bueno, un momento, déjame cuadrarlo, hermano, me ha sorprendido, yo pensé que era, Warico y Justicia, pero ahorita lo pongo, ahí está, ya lo tengo, Entre dos Fuegos, ya, listo, tú preséntalo, yo lo pongo. Muy bien, muy bien, querido José, entonces, en la barrio mágica, en la conducción del experimentado, con misión social, Julio Manírez, entre dos años, de Dios, listo.